El Evangelio de Jesucristo 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 Y hemos visto que el que daña al prójimo Eso lo vimos en el Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo Los ángeles, los ángeles, los ángeles, ellos tienen una voluntad dispuesta El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo muy alta. Ellos ya no pueden ir más arriba ni más adelante. Ellos sirven a Elohim, toda su voluntad. Entonces, hagámoslo sencillo. Vamos, es un ejemplo muy simple, muy sencillo. Entonces, es como si yo le diera el lapicero a un ángel y dibujara un círculo y le diera un círculo y le diera el lapicero y le dijera, Ángel Michael, ¿qué tanto estás dispuesto a servir a Elohim? Tú eres este pastel. ¿Qué tanto estás dispuesto a servir a Yahweh? No, yo estoy seguro que el ángel me regresaría el lapicero y se reiría, no de burla, pero decir, no, yo sirvo a Elohim absolutamente, completamente. Bueno, hace tiempo les comenté unos temas del alma y el cuerpo. El crecimiento de Nishma 1, 2, 3 y estar en Malhut. Ahora pongan atención porque en breves días ya terminaré la serie de la confianza y vamos a entrar a lo que es el Malhut Hashemayim. Entonces, los ángeles ya no pueden ir más allá, más adelante. Su voluntad está dispuesta toda a servir a Elohim. Bueno, cuando una persona, cuando un humano se asemeja más a un Malaj, es cuando podemos decir que esa persona está en Malhut. No comparamos los humanos a los ángeles, porque en el Salmo 8 dice que nosotros somos menores a los ángeles, pero ciertamente ellos deciden bien. Ahora, ¿cuántos humanos hay en la Tierra que quieran servir absolutamente a Yahweh? Es decir, que su voluntad esté dispuesta a servirle a Yahweh. No lo sé, pero muy pocos. De hecho, dentro de los mismos mesiánicos, hay muy poquitos, muy poquitos, mesiánicos que dicen, mi voluntad es absoluta, Rohe. Yo quiero servir a Elohim totalmente. Bueno, es una tristeza eso, porque se supone que somos un ejército. Y entonces quiere decir que en el ejército no hay gente fuerte en lo espiritual, no sabe orar, no sabe ayunar, no lo hace, no se postra, no canta como debería de cantar, no exalta como debería de exaltar. Entonces, digamos, es un ejército débil. Y el diablo se ríe de eso. Ahora, el mensaje para ti es este. No contestes. Ya aprendiste lo del pastel. Es un ejemplo. ¿Qué tanto estás dispuesto a servir desde ahora a Elohim? ¿Te das cuenta entonces? Porque todo va en proporción. A ver, vuelvo otra vez a lo del dibujo. Pinta, por favor, qué tanto es de Yahweh y qué tanto del diablo. La gran mayoría de las personas que han pasado a la oficina han dejado un espacio considerable que corresponde al diablo. Entonces, la recompensa de la que estamos hablando hoy es pobre. La recompensa que Yahweh va a dar a esta persona es pobre. Porque sirve también al adversario. Y esa persona en un ejército es un traidor. Porque está peleando en los dos bandos. Y a esa gente se le fusilaba antes. Actualmente se le fusila. O se le manda a la horca por traidor. Entonces, ¿cuántos mesiánicos acabarían así? Recuerden que son ejemplos. Pero en el mundo espiritual ocurre esto. Yahweh lo entrega al diablo por traidor. Y el diablo ahorca. ¿Saben? ¿Saben una cosa? Una de las manifestaciones demoníacas más frecuentes es sentir atragantamiento. Y la persona dice no puedo respirar bien. Doctor. Llegan a buscar al médico. Entonces dice no puedo respirar bien. Pero uno hace un estudio y no encuentra uno nada. Ahora, ¿qué pasa a los mesiánicos? O bueno, se dicen mesiánicos. Siento que me atraganto. Siento una opresión. Siento esto. Siento el otro. ¿Por qué? La respuesta es fácil. Porque es un traidor. Está en los dos bandos. Pero a Yahweh no le interesa tener traidores en su ejército. Él es Yahweh Sebaot. Él es Yahweh Sebaot. El ojín de los ejércitos. Entonces, ¿qué recompensa tendrá alguien que le sirve poco o medianamente a Yahweh? Esa será su recompensa. Entonces la persona no tiene éxito en lo económico, en lo espiritual, en primer lugar. No tiene éxito en muchas cosas, en todas las áreas de su vida. Porque esa recompensa ni tiene recompensa. Vamos, no tiene recompensa en este mundo ni en el mundo venidero. Recuerden, la confianza en el ojín nos hace superarnos. A ver, pondré un ejemplo. Hermanos que no podían guardar el Shabbat. Ellos tenían un patrón. Ellos tuvieron confianza en el ojín. Renunciaron al patrón goy. Ahora son sus propios patrones. eso les aumentó la fe. ¿Es así? ¡Aleluya! Se fueron hacia arriba y se fueron hacia adelante. Ahora, la gente siempre se compara con lo peor. Bueno, es que yo no soy pecador como ese borracho. Yo no soy pecador como ese adúltero. Mejor comparémonos con los ángeles. Ellos son superiores a nosotros. No estoy hablando de idolatría. No. Estoy hablando de que ¿por qué mejor nos comparamos con Mijael, el ángel? O con Gabriel. ¿Me doy a entender? Entonces, mientras más sirva una persona a Yahweh desinteresadamente más se asemeja a un ángel. Más se asemeja a un ángel. Esto no es Kabbalah. No, por favor, no confunda, no vayan a confundir a algunos. Entonces, de ahí sale un dicho. Es que ese es un ángel. Esa persona es un ángel. Bueno, y no es ni siquiera nada, ni siquiera una décima parte es buena. Pero entre los mesiánicos me he encontrado pastores, rohim, saquenín, ancianos. Me he encontrado, por ejemplo, hermanos y hermanas que guardan bien la santidad. Entonces, podemos decir, se están semejando a un ángel. Va a ser imposible que seamos como los ángeles. Al menos por ahora. Mientras vivamos en este mundo. Pero yo les doy este consejo. Si uno se va separando más del mundo, se asemeja a uno a los ángeles. Ahora, invito a todos a hacer esa reflexión. y verás que vale la pena. Ahora, paso a esto. Cualquier padre de familia enseña a su hijo con amor la disciplina. Pero no lo debe de disciplinar con demasiada dureza. Porque si no, el hijo no va a aguantar. Porque el hijo no va a aguantar esto. Entonces, si el padre de familia lo disciplina muy fuerte, no va a aguantar el hijo. Ahora, ¿qué no será el abacadosh? El abacadosh tuvo mucha paciencia de nosotros. Muchísima paciencia de nosotros. De todos, allá, acá, de mí, de todos, tuvo mucha paciencia. Entonces, el Elohim promete recompensas inmediatas para los que le aman por guardar su Torah. Pero el Elohim promete castigos inmediatos para los que no guardan Torah. Ahora, sobre eso, el Eterno tiene la primera primera y última palabra. El alma alta es aquella que estudia Torah y que guarda Torah. Y no sólo por el bien económico y por darse una buena vida no, sino tiene más sensibilidad y percepción y estamos hablando de los dones de Ruaj HaKodesh. Entonces, entiende mejor los conceptos espirituales. cosas que no le ocurría al principio. Pondré un ejemplo claro. Tú empezaste a estudiar Torah. No entendías muchas cosas. A mí me pasó igual. Entonces, empezamos a guardar Torah. El Eterno nos fue dando de su Ruaj HaKodesh. En un inicio no teníamos mucha percepción, mucha sensibilidad, pero después lo fuimos adquiriendo. Más bien, el Abacadus nos lo fue dando. Ahora, ¿de dónde saco que hay citas de recompensa en el mundo venidero? En el libro de Daniel, en el capítulo 12, vamos para allá, por favor, vamos a ver Daniel. Dice que los que enseñan Torah brillarán como estrellas por la eternidad. Es una manera alegórica. Entonces, bendito es Yeshua HaMashiach. Es Daniel 12, verso 13. Daniel 12, verso 13. Perdón, verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. A ver, los que enseñan a la multitud como estrellas como estrellas y los que se convirtan a la justicia como estrellas para siempre y siempre. Ahora, no son las palabras más correctas, pero estamos empleando una traducción que la mayoría tiene para que se entienda. Entonces, los que están enseñando la Torah a la multitud van a brillar como estrellas. Bueno, tú dirás, yo no soy Roe, yo no subo acá a ministrar, pero tú tienes la oportunidad de repartir miles de tarjetas, de repartir muchos discos, de mandar muchos correos electrónicos, de ministrar a miles de personas por Facebook, entonces tendrás la misma recompensa. ¿Queda claro? Ahora tú sabes si eres flojo para trabajar en la obra del Eterno o si aceleras el paso. Es que me da pena entregar una tarjeta, entonces te va a dar pena entrar al cielo. Tenemos que entender eso. El Eterno ofrece todo, da recompensas inmediatas, pero también castigos inmediatos. Y el que sabe hacerlo bueno y no lo hace lees ¿qué? Pecado. ¿Eso está en la Tanaj? Sí, está en la Tanaj. Entonces, si tú sabes hacerlo bueno y no lo haces, ¿te es qué? ¿No se oye qué? Pecado. Vamos por favor al Salmo 62. Vamos rápidamente para allá. Salmo 62, verso 12. Bendito es el Abacadosh. Aleluya. Y tuya, oh Adón, es la Rajen, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Ah. Entonces, tus obras son buenas y no son con un fin de tener aplausos de los hombres. Tendrás la recompensa del Abacadosh. Ahora, esta frase, por favor, anótenla a todos, les va a servir, amados Sahih. Ninguna, o más bien en plural, ningunas de las millones de buenas acciones de un humano voy a repetir, ningunas de las millones de buenas acciones de un humano se compara con un solo favor de Elohim. Ningunas de las millones de buenas acciones de un humano se compara con un solo favor de Elohim. Vamos, el ejemplo sería, ¿cómo nos salvamos? Ah, bueno, haciendo millones y millones de obras buenas, como piensa el católico. No, por más obras que haga, en primer lugar está errado en su doctrina y aunque haga millones de obras buenas, no se compara con el favor con un solo favor de Elohim. en este caso la gran bendición de haber dado su vida a Yahshua HaMashiach por nosotros. Ahora, todo es por gracia. Recuerden estudiar la Torah en español y en inglés. Está ahí que muchos, todos los varones han sido salvos por gracia. De hecho, era una de las preguntas de los exámenes. de algunos hermanos. Moisés, antes Noaj, Gedeón, todos fueron salvos por gracia. Ahora, anoten esto por favor. El castigo de Elohim es justicia. Eso ya lo veo ministrado. porque el castigo se ve como algo inmerecido. Pero no estamos hablando de un castigo de la tierra. Estamos hablando de un castigo del único juez justo. Yahweh. Yahshua HaMashiach. El castigo de Elohim es igual a justicia. Entonces, si Él nos castiga, es justo. ¿Qué le vamos a reclamar? Pero para los que guardan la bendita Torah, el premio será abundancia, paz, shalom, éxito, etcétera, etcétera, en todo. Abundancia en todo. Tendremos shalom en nuestra alma y tendremos éxito en todo. En este mundo y la salvación en el mundo venidero para el mundo venidero. Ahora, analicemos algo. A ver, he ministrado que en este mundo todo es por medidas. Entonces, es ancho, largo, profundo. Entonces, hay un límite. ¿Es así? Hay un límite para todo. Esta mesa tiene que ser de un límite. Porque si fuera más larga no cabría acá. Ah, en la creación y la ciencia, tanto en la primera como en la segunda serie, expliqué esto, que Elohim, Yahweh, está fuera de este tiempo y que Él no tiene límites. Entonces, a ver, tú has guardado la Torah en un mundo limitado. Tenemos limitado muchas cosas, el tiempo para empezar. Entonces, anoten esto, por favor. El pago en este mundo es limitado. Porque este mundo es limitado. Entonces, repito. el pago en este mundo es limitado. Porque este mundo es limitado. Me dicen un homen. Ahora, el Eterno no te puede bendecir más de más, de más, de más, de más porque este mundo es limitado. Entonces, a ver, si el Eterno te bendijera con mucho, mucho, mucho alimento, mucha comida, tu estómago es limitado. Y es de tu familia. Y entonces, estarían así a reventar, pero hay más alimento. No, el Eterno va a dar lo necesario. Va a dar lo necesario. Porque este mundo es limitado. Entonces, la recompensa es limitada. pero es recompensa. Es recompensa. Cuando hemos dicho el Eterno me ha bendecido mucho. Sí, nos ha bendecido mucho. Pero este mundo es limitado. La recompensa será limitada. Este mundo es limitado. Si la persona transgrede la Torah, el castigo será limitado en este mundo. Porque es limitado. Ahora, analicemos esto. El mundo venidero es ilimitado. ¿Es así? Entonces, el pago, la recompensa que da Yahweh será ilimitada. Y el castigo también. Si una persona transgrede la Torah, el castigo será ilimitado. Muchos no entienden estas cosas y por eso inventan doctrinas falsas y dicen, bueno, Dios piensa así, pero yo soy testigo de Jehová y yo digo que cuando se entierra el cuerpo ahí se acaba todo. Sí, eso piensan porque no les conviene otra cosa. Porque no entienden al Todopoderoso. Necesitan estudiar Torah para entender. Pero como mucha gente es orgullosa, no quiere. Entonces, ponte a pensar a guardemos Torah. Tendremos mucho pago. Pero por mucho que nos dé el Eterno, ese pago, esa recompensa es limitada. Aunque hago la aclaración, es recompensa y es buena. Pero lo mejor lo tiene reservado el Eterno para la vida eterna. Aleluya. Ahora, si estas personas a las que yo les decía que les hago el dibujo y una parte le pertenece al diablo no tienen recompensa ni en este mundo ni en el venidero. Tienen castigo en este mundo y en el venidero. Pero ese castigo aquí será limitado porque la vida también tiene un límite. 70, 80 años y ya con dificultad dicen los salmos. Ahora, pondré otros ejemplos. Hasta aquí vamos bien. Aleluya. Ahora, a un trabajador se le pagan sus viáticos. tiene que salir a otra ciudad a promover un producto. Vamos a suponer la venta de esta agua embotellada. Señor fulano, señor Sergio, no me refiero a ti, aleluya. Señor Sergio, aquí tiene usted estos 100 dólares. Aquí tiene estos 100 dólares y va a promocionar en esas otras ciudades para promover esta botella, esa agua embotellada. Aquí están sus viáticos. 100 dólares para tres días de hotel. Pongan atención, por favor, para sus alimentos, para su gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tiene usted estos viáticos. Aquí tiene estos viáticos. Pero vamos a suponer que tiene que ir más lejos. Pero suponemos que esta persona le vamos a dar más de mil dólares. Tiene para su hotel, sus alimentos, pero para su boleto de avión. Usted se va a ir en avión porque queda demasiado lejos. ¿Y sabe qué, señor Sergio? Aparte tendrá usted su salario. Usted va a tener su salario. bueno, de hecho en las empresas esto se ha vuelto un problema porque la mayoría de la gente no trabaja. Es como si fuera de vacaciones. Ahora, pongan atención. El señor Sergio va a vender las botellas de agua, es donde se ha promocionarlas. La marca tiene dinero, tiene para el avión, a él no le costó el boleto de avión, tiene para alimentos, a él tampoco le costó, tiene para el hotel, a él tampoco le costó, y aparte su salario. Bueno, pero ¿qué pasa si no cumple? Si no cumple, él fue o fingió ir, mintió, entonces no solamente no se le pagará su salario, sino que se le cobrarán los viáticos, se le pedirán el dinero, no se te va a pagar el salario, porque no trabajaste, no trabajaste, y aparte tienes que devolver el dinero del avión, o de la gasolina, o del gasto de hotel, de los alimentos, viene para acá ese dinero, bueno, bueno, transpolémoslo a nosotros, es igual a nosotros en lo espiritual, es igual a nosotros en lo espiritual, el Eterno nos permite comer, beber, dormir, todo eso son viáticos, claro, trabajamos, pero ¿quién nos da la salud? ahora, no cumplimos bien la comisión que el Eterno nos dio, de hablarle a los perdidos, entonces se nos recogen los talentos, recuerden lo que dijo Yahshua Hamashiach, a uno diez le dio diez talentos, al otro cinco, y al otro uno, y el que recibió uno, no trabajó, y lo enterró, y Yahshua lo reprende, porque es el ama el que está hablando, entonces ese talento se le quita, se queda sin nada, y se le da al que tiene más, ahora, si nosotros tomamos en cuenta todo esto, muchos están comiendo de gratis, es decir, que la gente come de gratis, bebe de gratis, viaja de gratis, se burlan del Eterno, entre comillas, porque todo se los da el abacados, pero al final de sus días, el Eterno les pedirá cuenta de lo que se comieron, de lo que bebieron, porque todo fue bendición de parte de Él, ahora, la gente puede trabajar deshonestamente, bueno, robaron, eso ya lo ministré en los temas pasados, ellos robaron dinero, pero una pregunta, a ver, atentos, ¿quién le dio la salud para que pudiera robar dinero? ¿acaso el diablo? no, el diablo no nada, nada, la salud se la dio Yahweh, y empleó la salud deshonestamente, robando dinero, y entonces algún día enfrentará al Rey de la Gloria, y el Eterno le pedirá cuentas de todo lo que comió, de todo lo que bebió, le va a quitar absolutamente todo, y lo mandará al infierno, la gente no piensa en eso, pero tú sí, y por eso el Eterno puso que se te dieran estos temas ahora, para que tú aproveches bien lo que el Eterno te ha dado, no, muchos dicen ya desquite lo que me comí, ya trabajé, me gané, me gané mi dinero honradamente, sí pues, pero ¿quién te dio la salud? ¿quién te dio la salud? Yahweh, entonces, Él no nos va a pedir cuentas, en sí, como podía explicar, no nos va a pedir cuentas más que de lo que Él nos dio, pero Él nos dio todo, el aire que estamos respirando, Él lo da, si no hubiera sol, ¿cómo podríamos vivir? eso ya lo ministré en la creación y la ciencia, ahora, nosotros fuimos enviados a este mundo, es un mundo oscuro ahora, y hay mucha confusión, y Él nos envió a este mundo para encontrarnos con Él, con Yahweh, para amarle y para servirle, bendito es el Abacalos, ahora pon atención, acabo de dar varios ejemplos, no sea que después te quite los viáticos, te envió a este mundo con tus dos ojos, con tus dos orejas, con tus manos, con tus pies, te envió con los viáticos, pues, te envió con salud, ahora, ¿cómo estás usando tus manos? ¿tus ojos? ¿tus pies? ¿tus ojos ven pornografía? ¿tus ojos ven pornografía? Él te va a reclamar esos viáticos también, ¿en qué utilizas tus manos para fornicar? ¿tus ojos para fornicar? Él te va a reclamar esos viáticos, es decir, que los viáticos eran para el viaje, entonces, si una persona está de viaje, está de peregrino, por así decirlo, para que se entienda, ¿qué somos nosotros en este mundo? Venimos de viaje, no pertenecemos a este mundo, nos vamos a los Shamaim, esos son los viáticos, eso, ¿ya se entendió mejor? ¿cómo los estamos usando? porque a ese trabajador se le quitará el salario y también le reclamará a los viáticos, el eterno reclamará todo, porque todo es de él. Ahora, hagamos un alto hasta acá, ¿se han dado cuenta que hemos vivido de una manera insensata? bastante insensata, porque no hemos entendido que Elohim merece todo, bendito es su nombre, entonces, ahora, con esta administración más, vas a aprender a exaltarle, de veras, vas a aprender a estudiar Torah, y guardar bien la Torah, guardar tus ojos, estos son los viáticos que el eterno me dio para el viaje, mis ojos entre tantos órganos, no voy a perder el tiempo viendo cosas feas en la calle, ni en la televisión, ni en internet, no, lo voy a utilizar para el bien, porque él me va a reclamar estos viáticos, ahora, ahí piensa, no nada más en los viáticos, sino en el talento, él paga, y paga justamente, él es bueno, ahora, paso a lo siguiente, Elohim muchas veces, no castiga inmediatamente, a los pecadores, muchos dicen, pero como es posible, esa persona está pecando, es un adúltero, es un ladrón, y el abacados no lo castiga, y el Yahweh les está dando la oportunidad de arrepentirse, y si se arrepienten, él les perdona, y si no, él los castiga, ahora tú dirás, bueno, eso ya lo sé, ahora, lo que no sabes, probablemente, es esto que voy a dictar, lo que no sabes, es esto, anoten así, muchas veces, he pensado, lo vamos a traspolar, muchas veces, he pensado, ese pecó, con lo consigno de admiración, esa persona pecó, ¿por qué Elohim no lo castiga? vamos bien, vas anotando, entonces, muchas veces, he pensado, ese pecó, ¿por qué Elohim no le castiga? ¿no lo castiga? pero anota esto, con letra grandota, le está dando, la misma oportunidad, que ya te dio, a ti, que ya te dio, esa es la situación, le está dando, la oportunidad, que ya te dio, a ti, para la redundancia, esa es la situación, esa es la situación, ahora, el eterno es justo, entonces, una persona peca, 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 pasa mucho tiempo, y tú podrías decir, pero no, no puede ser eso, Roy, esa persona tiene 80 años de edad, y sigue pecando, y yo tengo 30, años de edad, y no se puede comparar, que le esté dando, la misma oportunidad, pero no le vamos a preguntar, eso a la vaca, Dios, Él es perfecto, y Él sabe lo que hace, Aleluya, bendito es Yahshua Mashiach, ahora, si a ti te dio, un tiempo de oportunidad, y lo aprovechaste, que bueno, que bueno, por eso estás acá, tú no te preocupes, por el otro, que sigue pecando, y que tiene 80 años, tú no te preocupes, por él, él, se las verá, con el eterno, bueno, hasta ahora, ya aprendimos, muchas cosas, ya vimos, que hay recompensa, en este mundo, en el venidero, o tenemos recompensa, en los dos, o en ambos, ya también vimos, que la recompensa, es limitada, en este mundo, igual el castigo, porque este mundo, es limitado, y también ya vimos, que en el mundo venidero, la recompensa, o el castigo, será ilimitado, porque el mundo venidero, es eso, ahora, anoten esto, hay dos tipos de recompensa, hay dos tipos de recompensa, la número uno, la visible en este mundo, la visible en este mundo, y la número dos, lo oculto, lo que no se sabe, y eso es para el mundo venidero, ahora no estoy hablando de Kabbalah, no, estoy hablando de la Tanaj, cuando dice la Tanaj, cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, son reservadas, para los Kadoshim, eso es oculto, o es Kabbalah, o es Kabbalah, es oculto, entonces, número uno, la recompensa es visible, en este mundo, bueno, en este mundo, te premió, el Eterno por su inmensa Rajem, te dio la salud que necesitabas, el dinero que necesitabas, etc., éxito en tu profesión, pero para mí, lo más importante, es lo que dice la Tanaj, uff, ¿cómo será eso? a ver, si nos ha bendecido, no nos hemos quedado un día sin comer, ni beber, ni sucederá, a pesar de la tribulación, aleluya, ¿cómo será, lo que ningún ojo ha visto, ni oído ha oído? a ver, pongan atención, mi mirada, está en eso, y eso es galardón, y no es pecado, Abraham pensaba en el galardón, Moisés, Moisés pensaba en el galardón, y vamos a estudiar ese libro con profundidad, entonces, cosas que oído no ha oído, y lo que ningún ojo ha visto, está preparado, para los que aman a Yahweh, ahora, eso no te anima a trabajar, acercados, a guardar tus ojos, tus manos, la gente peca, mira, conozco mucha gente, porque soy médico, doctor, me voy a acostar con esta prostituta, vamos, ¿cuánto le duró el gusto? no fue gusto, ¿cuánto le duró? cinco o diez minutos, perdón que hable así de claro, porque la prostituta tenía otros clientes, a ver, como que bajo tu voz, no, y entonces, la situación es que, si es casado, estaba preocupado, porque la esposa no lo sorprendiera, son tontos, son muy tontos, y ¿cuánto le duró el gusto? vamos, diez minutos, ahora, una mirada, a unas piernas malolientes, perdón que hable así, en la calle, ¿cuánto dura el gusto? ¿cuánto? ¿qué es que se logra con eso? porque, el diablo pone cosmos, y otra cosa es lo que se imagina la gente, pero ¿cuánto dura ese gusto? entre comillas, si es gusto pues, para ellos, nada, no dura nada, pero el castigo, será severo, será muy severo, será mucho muy severo, yo no tengo la mirada puesta en eso, ni tú tampoco, no, aquí hemos hecho una linda familia, lo decía yo hace un momento, y venimos a exaltar a la vaca dos, entonces, ¿dónde está mi mirada? en el tercer cielo, ¿qué cosas tendrás preparadas a vaca dos? dice Tutaná que, lo que ojo no ha visto, ni oído, oído, es lo que tú tienes preparado, para los que te amamos, eso es lo que me interesa, eso es lo que me interesa, ahora, ¿por qué lo puso Yahweh, en la Tana? a través de su Raja Codes, a través de los profetas, ¿por qué lo puso? tiene un propósito, porque él sabe, lo que yo te ministraba en un inicio, hoy en la mañana, el ser humano, responde a estímulos, y eso es un estímulo, hijo, o hija, si tú guardas la Torah, tengo preparado algo, que nadie ha visto, ni imaginado, ni oído, ni nada, si tú me amas, lo tendrás, ¿qué será? ¿aleluya? ¿aleluya? ¡aleluya! 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 ¡Bendito es él! Perdón, Poderoso de Israel, Ahora, amados preciosos, vamos por favor, y después, cuando ministra yo Zacarías, vamos a Zacarías, cuando ministra yo Zacarías, voy a ministrarles otras cosas, pero ahorita quiero que vayamos a Zacarías 3, 7, 3, 7, Después voy a ministrar en Zacarías con cuidado, pero vamos, pero vamos a ver a Zacarías 3, 7, cuando lo tengan me dicen, no men, es 3, 7, así dice Yahweh de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar, a ver a Omen. Ahora, Yahshua HaMashiach dice, recuerden que Él dice, porque es tiempo presente, Él es eterno, eso dice Isayahu, entonces Yahshua dice, pasa, buen, siervo, fiel, sobre 10 naciones, te pondré, eso es para el milenio, eso es para el milenio, y después, a la nueva Jerusalén, ¿valdrá la pena pecar? No, claro que no, no, ni de broma, nosotros seguimos a Yahweh, ahora, todo esto es un incentivo, después voy a explicar el libro de Zacarías, pero todo esto es un incentivo, y leíamos en el Salmo, que nosotros, vamos, el Eterno se fija en nosotros, y entonces Él nos escoge, Él usa a los que tienen corazón perfecto para con Él, entonces esto es un incentivo, tú vas a reinar conmigo, le dice, ahora, anoten esto y voy terminando, el que haya favor, delante de Elohim, es alumbrado por Él, miren que hermoso, a ver, el que haya favor, delante de Elohim, es alumbrado por Él, repito por tercera vez, el que haya favor, delante de Elohim, es alumbrado por Él, a ver, todos a una sola voz, o men, entonces, ¿qué deseamos? Nosotros deseamos el favor del Elohim, abacados, míranos por favor, y entonces, si nosotros guardamos bien la Torah, Él nos alumbra, con su luz, desde los Shemaín, en nuestro interior, a través del Ruaj HaCodes, y entonces nosotros somos luz para el mundo, ¿quién lo dijo? Yahshua HaMashiach, Él dijo, yo soy la luz del mundo, ungió a sus discípulos, ahora te toca a ti, y me toca a mí, bendito es Yahshua HaMashiach, y entonces dijo, ustedes son la luz del mundo, ese es un favor, recuerden que todo es por gracia, que todo es por gracia, anoten esto, por favor, el favor, de los ojos de Elohim, es la mejor recompensa, es la mejor recompensa, es la mejor recompensa, ¿cuál es la mejor recompensa? que Él, te mire, que Él, me mire, que Él, te mire, esa es la mayor recompensa, porque si Él nos mira, tenemos bendición de todo tipo, entonces es cuando la persona se consagra, se aparta, y entonces, recuerden que ya se los ministré, ¿de dónde? Los saqué de la Tanaj, que todo lo que toque en mis manos, sea bendito, y donde yo pise, lo voy a decir tal cual, santifique el lugar que piso, entonces, los que van a, los que están siendo receptivos, en la luz, de Yahshua, ellos se van comunicando, oiga Roe, o con los hermanos, o con los ancianos, o con los hermanos que ministran por Facebook, oiga, y la página, de internet, me interesa, yo quiero eso, ellos están siendo receptivos, reciben la luz, pero hay mucha gente que no, ellos se tapan como los vampiros, ellos les molesta la luz, ellos no quieren saber nada de la luz, y dice Yahshua, Hamashiach, que no vienen a la luz, para que sus obras, no sean reprendidas, porque ellos saben que están en pecado, ¿cuál será la mejor recompensa? tener una casa de cinco pisos, carros último modelo, o que el Eterno nos mire, porque si Él nos mira, entonces tenemos todo, tenemos bendición de todo, Aleluya, ahora, termino con esto, anótenlo, les va a salir, solo el creyente de verdad, entiende esto, solo el creyente de verdad, entiende esto, porque el Goy, dice, bueno, tengo esto, gracias a Dios, pero es por un momento, y ya, se olvida de Elohim, pero vamos a suponer, que se trata de un mesiánico, o que se diga mesiánico, supuestamente es mesiánico, dice, bueno, tuve esto gracias a Elohim, pero en menos de un segundo, se voltea, y ya está haciendo el Shon Harab, chisme contra otro hermano, o va a hacer cualquier otro pecado, esa persona es insensata, esa persona, no sabe lo que hace, entonces estos temas, se te están dando, amado Aj, para que tú consideres, que lo que interesa, es tener la recompensa, de Yahweh, si Elohim Yahweh, nos mira, tenemos todo ganado, tenemos todo ganado, todo, tenemos todo ganado, cierren su Tanaj, y van a bajar la mesa, 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 Gracias por ver el video.